Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mundo 24. Llegamos al final del año y tenemos que resumir lo mejor que ha pasado en este 2016. El año tecnológico comienza en enero, cuando se presenta lo que vendría a ser el Mundial de Tecnología. Estamos hablando de la Feria SES, el Consumer Electronic Show, la feria de tecnología más importante del mundo. Se presentaron muchas cosas, para destacar una heladera inteligente, por ejemplo, que se conecta con tu celular, que tiene información en pantalla, un cinturón también que controla la manera en la que comes, o una máquina que funciona como bartender presentando los mejores tragos. Vamos a ver lo mejor de SES 2016. Uno de los productos que más nos ha sorprendido de la feria es esta heladera que vamos a mostrarte. Heladera inteligente. Hace mucho tiempo que te mostramos este tipo de dispositivos, que son heladeras increíbles, inmensas, que tienen refrigerador y también, por supuesto, la parte de la heladera. Son grandes, tienen productos que podemos ir chequeando de esta manera. Tres cámaras de video, de foto en realidad, van a tomar fotografías de los productos y vamos a poder saber, estando en cualquier lugar del mundo, con nuestro celular o en cualquier lugar de la calle, si alguno de los productos que queremos no está presente en nuestra heladera. No es lo único, esto ya lo habíamos visto, este concepto de una heladera con cámara. Pero fíjense esta pantalla de 21 pulgadas y media, Full HD, con mucha información, con la hora, con la temperatura. A la mañana nos levantamos, ponemos este informe que nos dice cuál es la temperatura, si va a llover. Información de la ciudad en la que estamos, de otras ciudades que podemos agregar. También, el tráfico, desde casa hasta el trabajo. Información útil, como para saber cuánto tiempo vamos a tardar hasta el lugar de trabajo, en el momento en el que nos despertamos y vamos a la heladera, que es el centro de la cocina. Y la cocina es el centro de la casa, si se quiere también. Información útil, como la agenda del día. Por ejemplo, tenemos que correr en el parque con Alexia Thompson a las 7 de la mañana. Las cosas que también tiene que hacer nuestra familia, porque son agendas compartidas. Todo esto, centro de datos, centro de información en nuestra heladera. Recetas de comida, poder ver televisión. Vos me dirás, ¿para qué voy a ver televisión en la heladera? Bueno, estaba viendo en el living, quiero ir a buscar una cerveza. Presiono Kitchen TV y voy a poder ver mi pantalla reflejada acá. Voy a poder seguir viendo el partido en el momento en el que voy a buscar a la tele algo para tomar. También tenemos un lugar que es el centro de notificaciones y de información de toda la familia. Es una especie de panel, viste, que en la heladera vos ponés imanes con información de lo que vas a hacer. Bueno, en este panel tenemos, por ejemplo, que alguien va a tomar un café con Marc, que otro va a tener una reunión y que otro una práctica de fútbol. Todo en un mismo lugar. Recetas de comida, clima. Podemos compartir en redes sociales. Podemos mandar fotos directamente a la heladera para que nuestros familiares las vean al instante en este lugar. Más allá de que es bellísima la heladera, más allá de que tiene las funciones básicas de una heladera, que son las que tiene que tener, más allá de que suman la cámara de fotografía para poder saber qué producto tenemos y que nos permite también comprar desde la heladera. Tenemos un registro de los productos que tenemos, de cuáles nos faltan. Nos metemos a través de un convenio que tienen con una tarjeta de crédito y podemos elegir qué producto queremos comprarlo y que nos lo manden directamente a casa. ¿Qué más? No quiero olvidarme de nada. Ah, el recordatorio de la comida. Esto está muy bueno. Fíjate, vamos a ver una foto de nuestra heladera. Cada vez que abrimos y cerramos la heladera, va a tomar una fotografía. Esa fotografía va a quedar registrada en este lugar y nos va a permitir tener un registro de qué tenemos. ¿Ves? Por ejemplo, leche, huevos, manteca, naranjas, todo acá. Esta es una foto de la última vez que abrimos la heladera. Quedó registrado cada producto. Y fíjate esto, tenemos la cantidad de días que faltan para que se venza. Entonces, cinco días lo arrastro a esta mermelada. La heladera me va a avisar cuando esté cerca de pudrirse el producto. Y también nos va a avisar para que compremos en el momento en el que ese producto no esté más en la heladera. Para que hagamos las compras directamente desde nuestro refrigerador. ¿Interesante? Sí. Con muchas, pero muchas capacidades que tal vez nosotros todavía no usemos. Pero pensemos en el futuro. Pensemos en una heladera hiperconectada. Y ahora con una pantalla de 21 pulgadas y media. Un gran uso de la tecnología. Para aquellos a los que les gusta la bebida pero no son buenos preparando tragos buenos. Fíjate, Soma Bar se llama esta máquina. Tiene distintos tipos de bebida de un lado y del otro. Tiene vodka, tequila, tiene jugo de naranja, jugo de pomelo. Y te permite a través de una aplicación poder hacer un trago. Mirá, vamos a elegir el trago. Este tiene vodka y tiene distintos jugos. Vamos a presionar acá. Vamos a presionar nuevamente. Y fíjate, ya está comenzando a servirse el trago. Vas a poder tener en segundos una bebida preparada. Vamos a probarla. Un cinturón inteligente llamado Weld. Que te permite medir distintas cuestiones que ahora te vamos a mostrar. Con distintos diseños, por supuesto. Porque la tecnología no puede estar apartado de lo que es la moda. Fíjate, en este lugar está el sensor. Que va a poder determinar distintas cuestiones que vamos a poder controlar desde una aplicación. Acá tenemos la aplicación. ¿Qué podemos controlar? Primero los pasos. Algo que suele hacerse con un podómetro. Bueno, esto lo va a hacer de manera precisa porque va a estar ubicado en el medio de nuestra cintura. También el tiempo que estamos sentados va a detectar. De acuerdo a nuestros movimientos para que dejemos esa vida sedentaria. Momentos en los que estamos comiendo y que va a cambiar la presión que ejerzamos sobre el cinturón. Y también el tamaño de nuestra cintura. Algo importantísimo. Tecnología combinado con estética, combinado con diseño, combinado con moda. En este cinturón inteligente llamado Weld. Nos preocupa la salud de nuestros hijos. Por eso este tipo de dispositivos se trata de una media. Tratan de ser lo menos invasivo para nuestros hijos y pretenden darnos datos que nos sirvan para controlar su salud. Fíjate, se coloca de esta manera. Este es el pie del bebé. Va a conectarse con una base. En la base nos va a comunicar ciertos datos que nos interesan de la salud de nuestros hijos. Por ejemplo, ritmo cardíaco, nivel de oxígeno en sangre y también temperatura y el movimiento que está teniendo durante la noche nuestro bebé. Algunos datos, algunos elementos que nos permiten integrar Internet de las Cosas a elementos de la vida cotidiana como pueden ser la media de tu bebé. Tecnología para nuestras mascotas. Siempre hay productos nuevos para perritos o gatitos. Y en este caso es un alimentador de gatos. Funciona de esta manera. Ubicamos esta caja en nuestra casa. Tiene una cámara de video que va a detectar el momento en el que el gato se acerque a este lugar. Esto va a estar, por supuesto, cerrado. La comida, vamos a verla puesto acá. Y desde una aplicación, desde nuestro celular, vamos a poder enviar la orden para que esto se abra y podamos alimentar a nuestro gatito o perrito. En este caso es para gatos. También podemos ver a nuestro gato y hablar mediante el celular. Y mediante estos parlantes el gato va a poder escucharnos y va a poder escuchar nuestras indicaciones. Una forma de estar cerca de nuestra mascota, aunque estemos de viaje. Ha sido el año de los rideables, de los objetos para transportarse en la ciudad para distancias intermedias. Ni siquiera para utilizar un auto, ni una bici o un skate. Estamos hablando de la Z-Board, que es esta patineta, este skate eléctrico que se activa con el peso. Cuando uno presiona esta superficie va a ir acelerando. Cuanta más presión ejerza, más rápido va a poder ir. Alcanza los 32 kilómetros por hora, así como lo estamos viendo. Tiene una autonomía la batería de 30 kilómetros. Y si nosotros presionamos, fijate, presionando, se activa el motor. Cuanta más presión ejercemos, más velocidad va a lograr este dispositivo. Vamos a ver muchos de estos en CES porque, como te dijimos, es una tendencia a partir de lo que ha sido el año pasado. Y te lo mostramos aquí también la patineta del futuro. Muchos han tratado de implementar medios de transporte para distancias intermedias. Tenemos unas bandas en la mano, pero estas bandas se van a transformar en una batería. También tenemos en el pie, ahora te las voy a mostrar. Lo que podemos hacer es, a partir de esta tecnología, utilizando el Curie, que es un procesador de Intel que permite tener estos sensores. Podemos tocar la batería, fijate, para un lado, para el otro, tenemos platillo. Y también con el pie. Lo que detecta es mi movimiento. Lo comunica de manera inalámbrica y me permite reproducir cualquier tipo de movimiento. No solo esto. ¿Se acuerdan que en algún momento mostramos algo que era tipo una guitarra y que podías tocar la guitarra? También podría aplicarse a esto. En este momento está siendo utilizado como un tambor. Tenemos, yo no sé mucho de batería, pero tenemos platillo. Tenemos también, podemos tocar con el pie a partir del sensor que se encuentra acá. Mirá, ahí tenemos el sensor en nuestra pierna, ubicado de esta manera. Y con cada movimiento que hacemos, el sonido va a reproducirse de esa manera. Vamos a ver qué tal sale. Soluciones para las parejas enamoradas. El concepto es el mismo de la lámpara que tiene incluido un parlante. En este caso es esta lámpara. Vas al jardín con tu pareja, llevas un vinito, llevas la lámpara para iluminar de manera romántica. Casi es una vela esta lámpara. Y tenés incorporado el parlante. ¿De dónde sale la música de acá? Pero ¿desde dónde la generamos? Desde un celular. Nosotros enviamos vía celular de manera inalámbrica la música al parlante. Y el parlante, que también es una lámpara muy romántica, que tiene el look de una vela, nos va a servir para poder ambientar el lugar sin tener que traer un equipo de música u otros implementos. Soluciones como la que veíamos en la habitación. En este caso, para el jardín. Lámpara con parlante incorporado. Finalizando febrero y comenzando marzo, llega la feria de móviles más importante del mundo. Estamos hablando del Mobile World Congress en Barcelona. Estuvimos allí para conocer los últimos lanzamientos de los celulares más importantes y también algunos chiches tecnológicos. Para aquellos que son fanáticos del entrenamiento y que pensaban que esto ya no iba a funcionar, finalmente alguien lo adaptó. Estamos hablando de unas gafas que tienen una pantalla y tienen información y que tienen también cámara de foto y video. ¿Cuál es la intención que vos puedas estar utilizando la bicicleta y con solo mirar un poco abajo, por supuesto, no distraerte en el trayecto, tengas una pequeña pantalla que te dé información? Como por ejemplo la que estamos viendo ahí. Esa es una parte ampliada, si se quiere, de lo que estoy yo viendo en mi ojo derecho. La velocidad, también el poder. Todo esto tiene que ver con el entrenamiento que estoy haciendo. Pero atención, porque no solo eso, también puedo tener notificaciones de Facebook, de WhatsApp. La idea es tratar de no distraerte, ¿no? Estás mirando el camino, estás utilizando las gafas, pero tenés tu entrenamiento y tu información directamente en una pequeña pantalla que está en tu anteojo. Y también la chance de sacar una fotografía. ¿Viste algo que te gustó? Tocás así, pones la cámara, presionás una vez y sacás una fotografía o inclusive podés grabar video. ¿Se acuerdan, no? Lo que fueron los Google Glass. Bueno, esto viene a ser una adaptación pensada para el deporte. Lo que tengo detrás mío es el futuro de la movilidad. Estamos hablando de un auto solar. Fíjense los paneles fotovoltaicos para lograr la energía. Un auto que muchas veces consume menos de lo que produce. Y estamos hablando de algo muy eficiente. Fíjense de qué manera es su diseño. Hay cuatro en el mundo de este tipo. Vamos a meternos adentro del auto para poder conocerlo. Por ahora tiene volante, no es autónomo. Tenemos una tablet ahí colocada para poder manejar cuestiones que tienen que ver con la parte interna del vehículo. 120 kilómetros por hora. Vení que te lo quiero mostrar también de qué manera funciona. Todo esto son paneles, paneles que van capturando esa energía, que le permiten una autonomía entre 500 y 1000 kilómetros, dependiendo el consumo, dependiendo de la ciudad también. Un auto solar, uno de los cuatro que hay en el mundo y está presente aquí en el Mobile World Congress. Los autos son grandes protagonistas en el Mobile World Congress. Por eso estamos adentro de un auto. Pero un auto diferente, van a poder verlo. En este momento no tengo volante. Los autos autónomos, autos que se manejan solos, tienen esa particularidad. Pueden o no tener volante. Lo que ha implementado Harman es este brazo robótico que te permite esconder el volante en caso de querer enviar la ruta. O sea que el auto se maneje solo y no tener que manejarlo. Pero ese gustito de manejar, eso que siempre nos gusta, hace que hayan decidido poner igual un volante. Un volante que podés manejar del lado izquierdo, podés manejar del lado derecho, que se va a ir moviendo y acomodando de acuerdo a lo que querramos. La posibilidad de tener el volante allí nos permite tener más espacio. Por ejemplo, dormir en un viaje, girar los asientos y conversar con la gente que tenemos detrás. Si de golpe nos dan ganas de manejar, tenemos la chance también de hacerlo con el volante que se acomoda en el lugar en el que estamos. Y la gran pregunta es, con los vehículos autónomos, ya que no tenemos que manejar, ¿qué vamos a hacer? Vení. Vamos a tener pantallas como estas en las que vamos a poder consumir contenido multimedia. Ya sea música, ver películas, pantallas de alta calidad por supuesto. Hablar por teléfono, vamos a tener nuestra agenda de datos. Vamos a poder también ver el GPS por si queremos saber a dónde vamos a ir. E inclusive con nuestra agenda, fíjate, ha anotado los lugares a los que vamos a ir. A las 9 y media a la oficina, a comer, a hacer ejercicio, volver a casa. Todo automatizado. Todo, inclusive podemos jugar también, ¿eh? Todo pensado para tener en el vehículo espacio para estar cómodos y que se encargue el auto de manejar. Señoras y señores, estoy con el robot más famoso del mundo. Su nombre es Pepper, es japonés, conduce un programa de televisión, trabaja en un shopping también brindando información e interactúa con la gente. Porque se reconoce, porque le podés acariciar la cabeza, porque podés hablar con él, porque podés chocar los cinco, porque te responde cuando le hablas. Cuando le preguntás, por ejemplo, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Y me responde Pepper, que es el nombre que le han dado. Y además porque baila, que es una de las funciones que tiene este robot. El robot humanoide más famoso del mundo. Su nombre es Pepper y atentos, porque es conductor de televisión. Los celulares son el centro de nuestra vida, lo utilizamos cada vez para más cosas. Pero fíjense este uso médico que le vamos a dar. Este clip, este pequeño clip, que se llama Nurugoderma, sirve para dermatólogos. Y este que tengo puesto, es un microscopio que amplifica 400 veces lo que vamos a ver. No se sorprendan, o van a sorprenderse en realidad, por lo que van a ver que es mi piel. De esta manera, hay que apoyar el microscopio y van a ver el detalle de los pelos y también de mi piel. Imaginen un dermatólogo, imaginen un médico, analizando lunares, analizando situaciones de la piel, utilizando su celular, cualquier tipo de celular. Y este clip que mejora, amplifica 400 veces lo que estamos viendo. Fíjense ahora también, por ejemplo, en la tela. Acá nos va a servir para analizar los hilos de la camisa. El detalle, podemos por supuesto tomar fotografía, grabar video. Es realmente utilizar un celular con un fin profesional, con un fin médico. Por supuesto que necesitamos de este clip adaptado. Hacés las compras, te vas a tu casa, no querés cargar esas compras, pero tenés a Starship, que es este robot delivery que va por las calles, que va a velocidad, por supuesto, propia de una persona que puede caminar. Que tiene sensores, por lo tanto no se va a tocar con la gente. Que te permite acá, cargar hasta 30 kilos. Vas a poner acá, imagínate la comida que compraste en el supermercado. La van a ubicar de esta manera. El delivery va a poner la dirección y el robot va a ir a tu casa. Te puede acompañar, por qué no, y llevar las cosas a tu casa. ¿Qué pasa si alguien se cruza en el camino? Fíjate, el robot no va a avanzar porque tiene sensores que no le permiten avanzar para que justamente no se genere un incidente. Un robot para delivery carga hasta 30 kilos y está pensado para llevarte las cosas directo a tu casa. Hace algunos años te mostrábamos el cepillo inteligente. Bueno, esta es la evolución de ese cepillo. ¿Por qué? Porque no solo se conecta al celular, sino que tenemos ese soporte que viene incorporado con el equipo y que nos va a permitir ubicarlo de esta manera en un espejo de nuestra casa. Nos ponemos así, nos toma una fotografía, detecta dónde está nuestro rostro y a partir de detectar dónde está nuestro rostro nos va a permitir tener un cepillado más eficiente porque vamos a empezar a cepillar distintas zonas de la boca. Tenemos la zona superior y la zona inferior, la parte derecha, izquierda y central de la parte superior y la zona inferior. A medida que vamos cepillando, el cepillo va a ir identificando cuánto hemos cepillado de cada zona y de esta manera va a mejorar la forma en que nos cepillamos porque nos va a indicar, por ejemplo, que hay zonas de la boca que no estamos cepillando de manera correcta. Una vez que hagamos todo el ciclo, que cepillemos de derecha a izquierda, vamos a saber cuáles son las zonas mejor cepilladas y cuáles son las peor cepilladas para mejorar si se quiere nuestra performance. Está estudiado, por ejemplo, que aquellos que somos diestros, los molares son los lugares, son los dientes que menos cepillamos. De esta manera, con la aplicación y habiendo detectado nuestro rostro con la cámara, vamos a cepillar de manera correcta y el tiempo correcto, el tiempo que sea necesario para tener una dentadura más limpia. Ropa tecnológica pensada para el deporte, pensada, por ejemplo, para los fanáticos del golf. Fíjense lo que tengo puesto. Son unas zapatillas inteligentes que tienen sensores de presión, todos ubicados en la suela y están conectados a una aplicación móvil que en este caso nos la va a mostrar esa pantalla gigante. Ahí pueden ver de qué manera yo voy a estar trabajando y cómo la presión va cambiando. ¿Ven? La presión en los pies va cambiando y también va cambiando mi centro de gravedad. La idea es tratar de mejorar mi swing. Vamos a probarlo. Una vez que nos ejercitamos, fíjate lo que tenemos acá. Esta es la aplicación. Tenemos mi swing y el swing de una persona que lo hace bien, una persona profesional. De esta manera podemos comparar la presión que hacemos en cada uno de los pies. Fíjense cómo estoy desbalanceado, logré solo balancearme en un momento del swing. Y también la posibilidad de analizar con líneas y ubicando mi cabeza cómo no hice de manera correcta el ejercicio. Ahí vamos a comparar, mezclamos los dos swings y vamos a ver el del profesional comparado con el mío. Esto se lo podemos enviar al entrenador. El entrenador puede verlo en línea directamente. Puede grabarnos una recomendación. Puede grabar su ejercicio y compararlo con el nuestro. Todo pensado para mejorar en el deporte. ¿Y de qué manera? Con una aplicación conectada y también con estas zapatillas inteligentes de IOFit que lo que te permiten es medir la presión. Vamos a seguir probando. Queda mucha tecnología por ver. ¿Por qué? Porque en el mes de septiembre siempre se desarrolla la Feria Internacional IFA. Es la más importante de tecnología de Europa. Se presentan muchos electrodomésticos, mucha tecnología para el hogar. La familia está presente en IFA. Allí conocimos, por ejemplo, una huerta para tu cocina. Uno de esos elementos que uno piensa que no son importantes, pero tener algunas verduras, tener algunas especies en la cocina no viene nada mal. Son algunos de los inventos, de las creaciones tecnológicas presentadas en IFA. Sos un bicho de ciudad, pero tenés ganas de tener tu pequeña huerta, pero no tenés un rinconcito como para armar un almacico. Mirá que es interesante esta propuesta. Es una especie de heladera o un pequeño lugar donde vas a poder tener tus hierbas, tus especias, tus vegetales. Vas a poder tenerlos aquí en medio de la cocina o en algún lugar que tengas especialmente diseñado, pensado para ello. ¿Y qué tiene de particular esto? Que va a poder controlarte la luz, la temperatura y también la humedad del suelo. ¿Para qué? Para poder cultivar estos vegetales, estas especias. ¿Y cuándo van a estar listos? Cuando la luz verde te lo indique. O sea, lo único que vas a tener que hacer es tener un lugar para ubicar este módulo. Allí vas a poder meter, fíjate, mirá, de esta manera, lo que quieras cultivar. Tecnología pensada para adultos mayores. Esto que tengo en la mano es una especie de GPS, teléfono, todo junto. ¿Por qué? Porque la idea es que el adulto mayor pueda utilizarlo de esta manera todo el tiempo. Tiene una batería que dura 7 días, así que olvídense de cargarlo. Inclusive puede cargarse mientras la persona lo está usando. Así que la idea es que lo puedan utilizar todo el tiempo. Tiene un botón, pero casi ni va a ser necesario que lo utilicen. La idea es que la persona lleve esto todo el tiempo y en caso de registrarse una caída, el dispositivo va a poder llamar a una ambulancia y a los familiares de la persona. ¿Qué es o cuál es la particularidad? O el diferencial de este producto. Tiene 6 tipos diferentes de reconocimiento de ubicación para que sea preciso, para saber en qué lugar está la persona que está perdida, en caso de que no podamos encontrarla. Tiene parlante, funciona como un teléfono también, o sea, puede recibir llamadas, recibir indicaciones la persona. ¿Qué pasa si en realidad se golpeó contra una pared? No es una caída. El dispositivo le va a preguntar, ¿estás bien? Yo con solo decir, sí, estoy bien, cancelo la llamada. Esa llamada no va, o eso no va a provocar falsas alarmas. Cada vez que necesitemos un médico, cada vez que un adulto mayor necesite un médico, necesite asistencia, pueda tener un ataque cardíaco, bueno, el dispositivo va a detectarlo. El dispositivo que toda persona que salga a la calle tendría que tener, es un dispositivo que va a detectar mi aliento, para saber la mitad del día si hay algún inconveniente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero tengo que respirar por la nariz para prepararme. Luego, este producto que está conectado con mi celular, me va a dar la indicación de que ya estoy en condiciones de poder introducirlo en mi boca, y en tan solo 5 segundos me va a indicar cómo está el aliento. Es chiquito, es como para llevar en el bolsillo, como para poder probarlo. Ya estamos listos. Llega el momento de la verdad, probamos el aparatito para saber cómo está nuestro aliento. Ahora vamos a ver en nuestro celular el resultado. Súper limpio, dice, impresionante, tu aliento está súper limpio, tenés que mantener el trabajo duro, o es un buen trabajo en realidad que hicimos con nuestro cepillado. Después de poder chequear cómo funcionaba este dispositivo, sabemos que podemos seguir el resto de nuestro día con buen aliento. Siempre tuve un sueño, poder tocar el piano, pero nunca tuve la capacidad para hacerlo. La tecnología me va a ayudar, ¿por qué? Porque con esta nueva edición, con este piano, un piano de cola, fíjense, un piano de cola que puede estar en el living de mi casa, voy a poder escuchar música real que reproduzca este piano, que funciona de esta manera. Es impresionante ver cómo las teclas del piano se mueven solas a partir de una música que le envié, a partir de haber determinado cuál es la canción que quiero tocar. No solo el piano va a tocar, sino que el equipo de música va a estar sincronizado y me va a dar el resto de los instrumentos y también la voz, por supuesto, del cantante. De esta manera voy a tener en toda mi casa, porque esto se transmite vía internet, el piano está conectado a internet a mi red de internet de mi casa, voy a poder tener música hecha, realizada en un piano original, directamente desde el living de mi casa. Un piano conectado a internet. Ah, ojo, si viene alguien que sabe tocar el piano a casa, puede también tocarlo, porque funciona como un piano real. ¿Puede ser un producto, un horno y una heladera al mismo tiempo? Bueno, fíjense esto que estamos viendo, que es un concepto y que sirve para ello. Vos vas a decir, ¿para qué querés tener un refrigerador? De hecho está muy frío en esta zona, que funcione como horno. Pensalo de esta manera. Tantas veces te hablamos de la manera en la que desde un celular podés controlar un horno a distancia. Pero vos me decís, ponele que a la mañana preparás un pescado, pones unas papas, lo ubicás en el horno. Va a quedar todo el día en tu casa hasta que a las 8, 8 y cuarto, empiece a funcionar el horno y empiece a cocinarse para que puedas comerlo cuando llegás después de trabajar. Esto es raro, porque el producto se te va a descomponer, porque el pescado todo el día ubicado en el horno no te va a servir. La idea de esto, que como están viendo tiene la estética de un horno, pero tiene ese color azul porque está funcionando en este momento como refrigerador, es que vos a la mañana ubiques la comida en una de estas bandejas, se mantenga a la temperatura que tiene que estar, porque es una heladera al fin y al cabo, programes desde tu celular cuando comienza a cocinar, llegues a tu casa y esté la comida lista. Pero que haya estado durante todo el día bien refrigerado. Llegamos al final de Mundo 24 y también al final del resumen con lo mejor del año 2016. Terminamos la cuarta temporada, comenzaremos la quinta temporada en Las Vegas en el año 2017. Y como siempre, nos vamos con lo mejor de la música y nos reencontramos la semana que viene.